A fuego, dice Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento A fuego, mami, eso movimiento Pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Lento, lento A fuego, mami, eso movimiento Top, 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 top Top, 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 top ¡Suscríbete!